Es momento de ir con nuestro editorialista invitado, Antonio Desaro. El día de ayer platicaba con algunos empresarios y empresarias del Valle de Texas, y me expresaban su inquietud acerca de la política del nuevo presidente Barack Obama hacia México y especialmente hacia el Tratado de Libre de Comercio, NAFTA. Lo ven muy cercano a las uniones o a los sindicatos, como nos diríamos nosotros en México, de Estados Unidos, por lo cual tienen cierta preocupación acerca de qué va a pasar con su política hacia la industria maquiladora en nuestra región, y en México en particular. Mi respuesta fue la siguiente. Creo que tiene un buen asesor en su secretario de Comercio, alguien que ha experimentado el NAFTA a primera mano y que le ha traído muchos beneficios a su Estado. Y además tiene que competir contra la Unión Económica Europea y el sureste asiático, que aunque pasan por momentos difíciles, no han dejado de crecer y de hacer lo que tienen que hacer. Hay dos mercados muy importantes emergentes. Uno, China, en primer lugar, y que seguramente va a ocupar la primera o segunda posición dentro de 10 años de las economías globales. Y el otro es la India, con una Generation Next que realmente tiene asombrado al globo entero. Barack Obama sí tiene que ser muy consciente que tiene compromisos con las uniones en Estados Unidos, pero también tiene un compromiso más fuerte con su país a nivel global.